¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acompáñenme a recordar a una de las series más emblemáticas Capitán Cavernícola Sí, Capitán Cavernícola y Los Ángeles Adolescentes o Capitán Cavernícola Digo, Capitán Cavernícola e Hijo Es una serie de animación estadounidense de comedia y misterio creada por Joe Ruby y Ken Spear Fue producida por Hannah Barbera Productions La serie salió al aire los sábados durante la mañana Y se estrenó el 10 de septiembre de 1977 hasta el 21 de junio de 1980 En noviembre de 1980, el Capitán Cavernícola comenzó a protagonizar segmentos propios en la serie de Los Picapiedras Uno de los muchos spin-offs del popular programa A menudo en un papel similar al de Superman Capitán Cavernícola trabajaba en el periódico The Daily Granite con Vilma Picapiedra y Betty Marmol Su identidad civil era Chester, el muchacho de la oficina Para disfrazarse de Chester, el Capitán Cavernícola llevaba un par de anteojos y una corbata Casi similar a Superman A pesar de la simplicidad de su disfraz, requería un perchero y una elaborada secuencia de transformación Para convertirse en el famoso superhéroe, el Capitán Cavernícola En 1986, el Capitán Cavernícola apareció junto a su hijo en un segmento de apoyo de la serie Los Pequeños Picapiedra Llamado Capitán Cavernícola e Hijo En este caso aparecía en un show de TV dentro de la misma serie El cual era una versión completamente infantil de Pedro, Pablo, Benma, Betty Entre muchos personajes más disfrutando viendo sus aventuras en televisión Capitán Cavernícola es una gran serie que no hay que olvidar Ya que es una gran serie de Hanna Valvera que hay que recordar Con eso es mucho amigos, si les gusta este contenido suscríbanse al canal Compártelo con sus amigos Estamos viendo el siguiente video Bye bye